Siento como si estuviera a punto de caer desde lo más alto al vacío. Todo cambió en cuanto te vi. Tony, tienes que olvidarte de eso. Te necesitamos para ganar esta guerra. No puedes dejarnos tirados. El 22 de diciembre. ¿Tú quieres empezar una guerra aquí? Yo lo amo. Arriesgalo todo. No quiero que te cases con un gringo. Por amor verdadero. Tú y yo. Juntos. Para siempre. West Side Story de Steven Spielberg. 22 de diciembre en Cines.